En otro asunto en California, un juez hoy ha impuesto cargos a la pareja acusada de matar de un tiro a un niño de seis años. Fue en un caso de furia en la carretera el pasado mes de mayo. Al hombre que disparó le impusieron cargos por asesinato y a su novia, quien conducía el carro por tener relación con el delito. Los hechos ocurrieron cuando la madre conducía su coche con su pequeño para llevarlo a la escuela. La pareja que indicamos fue detenida el domingo tras conocerse una recompensa de medio millón de dólares por información que llevara a su captura. En su posesión tenían el arma y el vehículo usados en ese ataque según las autoridades.